Lo que voy a presentar ahora se llama Buscando el cacao arqueológico en Mesoamérica. Podemos pensar, bueno, qué tontos son los arqueólogos, ¿no? ¿Cómo es que están buscando el cacao arqueológico en Mesoamérica? Si anoche sobre las paredes de afuera se pasaron cientos de evidencias sobre el cacao en Mesoamérica, ¿verdad? Ustedes lo vieron, vasijas, murales, bueno, un montón de cosas, codices. Entonces, qué tontería que están buscando el cacao arqueológico porque está delante de sus narices. Sin embargo, les quiero decir que no es tan fácil encontrar vestigios, restos reales de cacao. Me refiero a la semilla, a la planta, a todas las evidencias botánicas y eso es por diferentes razones. Principalmente por la forma de procesar el cacao, la forma de preparar el cacao, que muchas veces no deja el tipo de vestigios que pueden sobrevivir al tiempo. Entonces, no está tan mal el título. Sí, seguimos buscando el cacao arqueológico, pero en otra forma, en forma química. Y de eso voy a hablar más adelante. Primero, voy a dar una pequeña introducción a cacao, aunque para los que estuvieron en la mañana, la conferencia del Dr. Ron fue fabulosa y muchas de estas cosas ya fueron dichas. El cacao, teobroma cacao, es un nombre que fue puesto por Linneo en 1753 y, por supuesto, quiere decir comida de los dioses. Su distribución geográfica no es en todos lados, obviamente. Tiene una restricción como de 20 grados de cada lado del Ecuador, porque requiere de un ambiente cálido y húmedo. Aquí pueden ver en este círculo rojo el lugar en donde se sospecha que puede ser el lugar de origen de cacao. Aunque está muy debatido todavía, pero las evidencias van señalando que en esta zona, entre Colombia y Venezuela, hace 10 a 15 mil años en el pasado, es donde surgió el cacao. El Dr. Powys ahorita está trabajando cerámica de un sitio que se llama Santa Ana, la Florida, en Ecuador, en donde ya tiene evidencias químicas del cacao en 2.500 antes de nuestra era. O sea, cada vez vamos para atrás con el cacao. Es muy importante. Bueno, un breve repaso, algunas cosas para señalar algunos detalles del cacao. Bueno, la forma de cultivar la planta es algo que creo que la mayoría de ustedes saben muy bien, sobre todo los que están en primera fila. Es un proceso muy interesante, según yo. Y aquí, en esta cita del conquistador anónimo, se ve que para los españoles, cuando llegaron aquí, pues era una cosa curiosa, ¿no? Una planta nueva, una forma de cultivo también diferente a lo que ellos conocían. Eso de cultivarlo en la sombra, ir podando las plantas. Bueno, también el Dr. Ron habló un poco sobre los diferentes tipos de cacao. Hay más de 20 especies de cacao, pero solo unos cuantos son los que predominan en las preparaciones actuales de hoy día. Es interesante que, porque yo, antes de colaborar con el Dr. Pauis, yo tampoco sabía que el árbol de cacao se puede cosechar casi continuamente en todo el año. Si uno quisiera, conforme se van madurando las mazorcas, se pueden cosechar. Entonces, por eso en un solo árbol podemos tener mazorcas de diferentes colores, ¿verdad? Eso es muy interesante. Sobre todo, todo lo que es programación de producción es muy interesante para entender las economías del pasado prehispánico. Yo trabajo en el sur de Veracruz, obviamente, en la zona Olmeca. Y entonces, allá todavía hay unas personas que cultivan el cacao. Y de repente nos toca, nos toca probar la pulpa dulce que envuelve las semillas del cacao. Ustedes deben de saber que esa pulpa también es tema de polémica entre los arqueólogos, porque no se sabe si se buscaba también la pulpa en tiempos prehispánicos para hacer bebidas o otros alimentos. Entonces, es una interrogación que nos queda sobre la pulpa, porque la pulpa pudiera ser muy importante en el proceso de fermentación. Bueno, también el procesamiento del cacao. Aquí hay personas que lo procesan, creo, y saben mucho más que yo. Pero lo que yo entiendo y lo que yo he visto de eso, que es un proceso muy laborioso. Requiere de mucho tiempo para cosecharlas, secarlas, fermentarlas, tostarlas, para que llegue a la mesa. Es un proceso de trabajo intensivo. Eso tiene mucho que ver también con la forma de organizar la mano de obra, porque como el doctor Ron menciona mañana, toda la participación de niños en diferentes lugares del mundo, en estos trabajos de preparación de cacao, que nosotros no lo vemos con buenos ojos, también pudiera ser en parte en relación a la estructura social de esas sociedades, sociedades productivas de campo, en donde la mano de obra puede ser importante para la producción. No es disculparlo, pero hay que entender las cosas, a veces en términos relativos. El procesamiento es un trabajo arduo. Cuando uno ve a las señoras moliendo el cacao, tostándolo, pues nada más hay que pensar en lo que va a llegar a la boca, porque es muchísimo trabajo. Y en el pasado prehispánico tenía que haber sido igual, con herramientas muy similares. Muy diferente a lo que es el procesamiento industrial. De lo que yo sepa, en ningún lado, en ningún sitio arqueológico en Mesoamérica, hay evidencia para un procesamiento a gran escala del cacao, como vemos en esto. Aunque cabe decir que hay en los documentos escritos, los españoles notaron que llegando a Tenochtitlán, vieron almacenes enormes, llenos de cacao. Entonces uno se queda pensando, bueno, recordamos estos cuartos de tesoro, llenos de joyas y de oro, que se promueven en imágenes de la vida real europea. Pero en Mesoamérica, entre la gente del postclásico del centro, tenían no oro y joyas, tenían oro café en forma de cacao, que estaba almacenado en grandes cantidades. Ahora, el doctor Ron en la mañana dijo, al 90% del mundo le gusta el chocolate. Cortés no fue uno de ellos. Porque dijo que la bebida fría de chocolate que le dieron a probar, que sabía a orina de puercos, y que no era para que los humanos lo comieran. Bueno, yo creo que lo tachamos, ¿no? De nuestra lista, porque obviamente no era muy culto en ese sentido, porque el chocolate es maravilloso. Bueno, en tiempos prehispánicos, ¿cómo se preparaba la bebida? En el Códice Tudela, vemos en esta imagen, cómo se pasaba el chocolate en líquido de un recipiente a otro para crear la espuma. No vemos el molinillo. Pero en este mural en Azulejo del siglo XVIII, que muestra una fiesta en Valencia, España, vemos que no están preparando una bebida fría, lo están preparando caliente. Y si se fijan, claro, más cerca, verán que están usando los molinillos. Entonces, yo no soy experta en eso, pero yo pregunto si el molinillo, si es originario de Europa. Quizás ustedes lo saben, ¿no? Bueno, también los aztecas cobraban mucho tributo en forma de cacao, entre tantas otras cosas, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención del cacao y es su capacidad de ser almacenado. Bueno, en la mañana el doctor Ron dio un ejemplo que me llamó mucho la atención, que fue de una empresa que en 2010 compró cuántos miles de toneladas, 600 miles de toneladas de cacao y con eso influyeron en el precio del cacao en el mercado. Bueno, ¿qué no deberíamos de pensar que los grandes almacenes de cacao de los mexicas también no tenían alguna influencia en el costo del producto, en el valor del producto? Por supuesto, pero lo que yo he aprendido en campo, no porque soy una experta en el cacao, pero entre la gente del sur de Veracruz, me cuentan que ellos pueden almacenar la semilla del cacao mucho tiempo, que a veces puede que le caiga un poco de moho o un honguito o algo, ¿no? Pero lo sacan a sol y queda perfectamente bien después. Y entonces cada vez que eso pasa, lo sacan a sol, lo guardan, lo sacan a sol y es un proceso que permite que el grano dure muchísimo tiempo. ¿Qué es la importancia de poder almacenar un producto? Bueno, almacenar un producto implica que uno puede juntar cosas, juntar cosas valiosas, juntar riquezas, ¿no? Es difícil, aunque uno produzca un excedente de alimentos, a veces esos alimentos no se prestan a un almacenamiento de largo plazo, ¿no? Podemos pensar en el maíz. ¿Qué tal el gorgojo, no? En unos cuantos meses ya tenemos el problema del gorgojo si no estamos usando los conservadores y aún así a veces tenemos el problema. El cacao, si no estoy mal, no le entra ningún animalito, ninguno. Nada más le cae ese moh, ese honguito. Se seca el sol y desaparece. Entonces es un producto que se puede almacenar mucho tiempo. Es una riqueza y sabemos que para los aztecas también servía como moneda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un producto vegetal que puede almacenarse muchísimo tiempo, que se usaba como dinero y que crecía en los árboles. ¿No es el sueño de todo el mundo recoger el dinero de los árboles? También la pocheteca, ustedes saben quién era la pocheteca, no de los aztecas. Eran los mercaderes que viajaban por todo Mesoamérica moviendo productos. Pues los pochetecas no traían la barra de gananola aquí en el bolsillo. Traían los granos de cacao porque el grano de cacao es muy alto en contenido graso. Entonces, le van comiendo su grano de cacao y les daba mucha energía. No tenían necesidad de la granola. Bueno, algunas de estas imágenes las vi proyectadas afuera anoche en donde vemos evidencias arqueológicas del uso de cacao para hacer bebidas. Por ejemplo, en el Códice Nutan vemos esta escena en donde están ofreciendo la bebida de cacao. Pero es en el área maya en donde empieza la búsqueda del cacao arqueológico. Pero del cacao arqueológico verdadero, ¿no? no imágenes artísticas. No hay imágenes artísticas. El área maya tiene dos cualidades que lo hacen muy interesante. Uno tiene una arqueología espectacular. Tiene un ajuar de artefactos muy bellos, a veces policromados, bien preservados y tiene datos escritos. Hay culturas como la que yo estudio, la cultura que no cuenta con escritura. Entonces, no se tiene esa ventaja de poder cotejar lo que se dice en lo escrito con lo que hay en los objetos, ¿no? Pero en el área maya, sí. Y vemos en los vasos policromados, por ejemplo, vasos llenos de cacao, lo distinguimos por la espuma de la bebida y personajes muy importantes que están sedentes, sentados sobre sus tronos. Ese es un tema que se repite, se repite en los vasos mayas. Aquí hay otro, el mismo tema de cacao, bebida ceremonial, el personaje importante sobre el trono. En posición de flor de loto, que es también una posición, una postura de gobernantes. Bueno, esto no recuerda algo que acabamos de ver en el Códice Tudela, pero esto ya mucho más antes que vemos esta técnica de hacer la espuma. Algo que es tan cotizado entre los conocedores de cacao, la espuma, algo muy especial. Y ahí está en 750 años después de Cristo. Luego, también, un poco más temprano, se encontró una vasija del periodo clásico temprano, en donde las inscripciones también son claras, en donde especifica el nombre del señor, el señor cuatro agua, y se especifica que su vaso tenía cacao. Eso en los signos escritos, grabados en la vasija de cerámica. Muy importante, vamos combinando el resto arqueológico con la escritura. Quizás uno de los hechos que fue tan importante en esta búsqueda del cacao arqueológico, derivó de los trabajos en Río Azul, en el Petén, en Guatemala. En esta tumba se halló esta vasija, una vasija hermosa, las tapitas de rosca, es cerámica, es cerámica, tapita de rosca. Entonces, el doctor David Stuart, experto en jeroglíficos, estudió este signo y lo tradujo como cacau, o sea, cacao. Entonces, se quedaron pensando, bueno, ahí dice, cacao en la vasija, será que en algún momento tenía cacao en su interior, empieza el estudio químico. Buscaron, por supuesto, a Hershey's, en donde sí tienen todos los aparatos de punta y con el doctor Jeffrey Hurst, un experto en nutrición, analizaron los residuos químicos dentro de la ollita con tapa de rosca y, adivinan qué, buscaron todos estos elementos, estos, algunos yo no, ni siquiera los puedo pronunciar, ni en inglés, ni en español, pero las sustancias claves son la teobromina, la teofilina y la cafeína. Esa combinación de esas tres sustancias es un marcador del cacao. Entonces, en el estudio que hizo el doctor Hurst sobre los residuos en esta ollita, confirmaron que no solamente tiene el glifo de cacao pintado en la pared, sino también tenía en su interior los residuos de cacao. Esto fue muy importante, este estudio, porque creo que a partir de este estudio, el doctor Powys empezó a interesarse muchísimo en el estudio de los residuos químicos. Él ya tenía un tiempo estudiando la cultura maya en la zona de Belice. En las excavaciones que se hicieron en Colha, en Belice, encontraron entierros del periodo preclásico, preclásico medio y preclásico tardío. Entonces, ahí pueden ver en esta imagen los entierros. Aquí están en sus fosas y acompañándolos había un montón de vasijas. Vasijas con unas formas muy interesantes. Había vasijas con vertedera. Entonces, decían, bueno, esas vasijas con vertedera, ¿para qué se usaban? ¿Podrían haberse usado para servir bebida hecha con cacao? Entonces, empezaron a a a investigar. Encontraron estas imágenes de ollas, de recipientes con vertedera, que en los textos históricos dicen, estos se usaron para servir bebida de cacao. Entonces, se estaba poniendo más interesante, ¿verdad? Y aquí vemos al doctor Powell. Están haciendo el muestreo de la cerámica de coljá para sacar muestras que se van a analizar para ver si hay huella química de cacao. Entonces, adivinan otra vez, corremos con suerte, y las vasijas con vertedera salieron positivas para cacao. Entonces, podemos llegar a la conclusión que sí se utilizan para servir este cacao. Aquí hay otras más que estuvieron en el estudio. Pueden ver que van variando un poco en su forma, pero todos tienen la vertedera. Después de estos estudios tan importantes, el doctor Powell inició su primer estudio de los restos arqueológicos muy tempranos. Entonces, esto lo mencionó Sebastián en la presentación, que se hizo un estudio de cerámicas de Honduras y luego de, bueno, él no hizo lo de Honduras, pero hizo de Chiapas y de Veracruz. Pero un poco, más o menos al mismo tiempo que él inició ese estudio, dos investigadores que se llaman Henderson y Joyce hicieron un estudio sobre estas vasijas que son del valle del río Ulua en Honduras y encontraron evidencia de cacao en las huellas químicas en estas vasijas. Entonces, pero cosa interesante, no sé por qué lo hicieron, pero propusieron que a lo mejor la bebida era fermentada. Bueno, a partir de esa sugerencia, porque fue una sugerencia, no tenía fundamento, ya se ha soltado toda una polémica de que si las bebidas eran alcohólicas o no. Y sigue, no tiene fin. Entonces, paralelamente con esto de Honduras, el doctor Powys sacó muestras de cerámicas de la costa de Chiapas y de unos fragmentos de El Manatí ubicado en el sur de Veracruz. Entonces, aquí en estos no se corrieron tantas muestras, pero suficientes y sí encontraron dos piezas tempranas con huellas de cacao, uno en El Manatí y uno aquí en la costa de Chiapas. Pueden ver que es un tecomate, claro, no era una vasija completa, era un fragmento, pero como quiera, se puede muestrear y entonces sí salieron positivos. Esto logró hacer que el fechamiento del cacao se lanzara todavía más para atrás que el estudio de Honduras. Ahora se puso entre 1900 y 1500. Ustedes tienen que entender que a veces las fechas que usamos en arqueología no son muy precisas, no podemos hablar de 1920, como un año X en que pasó tal y tal cosa. Nosotros hablamos de siglos generalmente, un par de siglos, tres siglos. Hay veces cuando la cronología no está muy refinada, son más siglos. Todo depende de cómo va el trabajo, los estudios en los diferentes lugares. En este caso, estas muestras fechan entre 1900 y 1500. Eso quiere decir que pueden fechar en cualquier momento entre 1900 y 1500. Tanto pueden fechar en 1500 como pueden fechar en 1900. O sea, hay un rango que está permitido en estos fechamientos. Pero como quiera, es más temprano que Honduras. Ahora vamos a mi tierra. Yo trabajo en la zona Olmeca, que es en la costa sur del Golfo de México. donde yo he estado trabajando el año que entra, en un par de meses, cumplo 25 años trabajando aquí en San Lorenzo. San Lorenzo fue la primera capital de la cultura Olmeca. La venta, que es muy famoso, que se ubica aquí en Tabasco, fue la segunda capital. Entonces, aquí tenemos casi 25 años investigando lo que es el inicio de la cultura madre, muchas veces se llama así, yo prefiero la primera civilización de Mesoamérica. Allá arriba pueden ver una vista de lejos del sitio. El sitio no es un sitio convencional como si ustedes piensan en Teotihuacán o Monte Albán o Chichén Itzá, piensan en sitios monumentales con estructuras tipo plataforma, piramidal, truncado. Y San Lorenzo no es así. San Lorenzo es otro tipo de arquitectura, es una arquitectura sin piedra, completamente de tierra y de hecho, quisiera tener un señalador porque soy muy chaparra. No sé si alcanzan a ver en la imagen que hay como una loma en el fondo, un piquito y una lomita. Bueno, esa lomita es el sitio. La parte más alta mide un kilómetro por un kilómetro. Este es artificial. Se ve que es una lomita, pero es una lomita artificial que tiene el tamaño de siete veces el tamaño de la pirámide del sol artificial. Hecho por los Olmecas hace tres mil años. San Lorenzo es muy famoso porque tiene diez cabezas colosales que salieron de ahí. La cabeza colosal es el emblema de esta cultura, de esta civilización. Esta, por supuesto, es la que nosotros encontramos hace algunos cuantos años. Entonces, es la favorita de todo el proyecto San Lorenzo. Bueno, con el doctor Pauas empezamos el estudio de la cerámica de San Lorenzo buscando residuos de cacao. En este estudio seleccionamos 156 muestras, una muestra muy grande en comparación con todos los demás estudios que se han hecho. Estos corresponden a diferentes momentos fechados con una precisión de 200 años entre 1800 y 1000 antes de Cristo. Escogimos diferentes formas, diferentes colores de cerámica, diferentes decoraciones que tienen y de ahí se tomaron las muestras. Se incluyó una muestra estéril que no tiene ninguna posibilidad de tener residuos de cacao como una muestra de control en este estudio. Aquí vemos al doctor Powis con su estudiante, un muchacho encantador que se llama Kong y le está enseñando a Kong cómo tomar la muestra. Primero se tiene que con un pedazo de papel lija fina se tiene que lijar la pieza y quitar los contaminantes. Se cambia a cada ratito el papel lija porque no se quiere contaminar el papel lija que se usa para una cuando se toca otra muestra. Entonces tiene que cambiar tanto el papel que está abajo como la lija para no contaminar entre muestras porque pues eso sería el acabose de cualquier estudio y aquí está el doctor Powys que ya está lijando el interior de las vasijas para sacar el polvo entonces se junta varios gramos del polvo se busca que en una vasija por ejemplo en esta botella se buscaría lijar el fondo y aquí las paredes inferiores porque porque cuando tenemos poco poco contenido descansa en el fondo entonces es más probable que se impregnan los químicos las sustancias químicas en esta porción de una vasija bueno aquí vamos este lijando tan rápidamente que ni se le ven los dedos porque si hicieron el muestreo ahí ven el polvito fino en pocos días eran como cuatro días que se logró claro eran como cinco personas mis ayudantes y su estudiante y todo se guardó cada muestra se guardó en un frasquito con un número y eso es lo que se mandó a California los otros dos colaboradores en este proyecto son el doctor y el doctor Luis Gribetti ellos están en el departamento de nutrición en la universidad de California entonces ellos procesaron las muestras pues los resultados fueron emocionantes lo que empezamos así así las máquinas generan este tipo de gráfica y entonces en este tipo de gráfica hay picos en la gráfica que están señalando las sustancias químicas que estamos buscando que identifican el cacao entonces para cada muestra se va generando este tipo de gráficas y se interpretan y entonces de los 156 muestras nos sacamos de la lotería y salieron 27 positivos para cacao y lo muy interesante de esto es que hay una gran variedad de formas perdón que estos son dibujitos en blanco y negro pero pueden ver que hay cuencos grandes que podían servir para servir para preparar y para servir la bebida hay tecomates que servirían para guardar la semilla conservarla en buen estado me encantan las tacitas chiquitas porque esa es como la copita te echas tu copita de cacao me encantan hay botellones hay espátulas para mezclar o sea un poco de todo salió muy muy bien el estudio de hecho les voy a enseñar algunos de los fragmentos en vivo en vivo esta es la muestra más temprana fue este botellón esto si tiene una fecha entre 1800 y 1600 hasta ahorita esto pudiera ser la vasija más antigua con vestigios de cacao en Mesoamérica pudiera ser pero conforme van investigando más y más a lo mejor mañana salen más y otros más antiguos de ese es el chiste de la ciencia que sigue progresando que sigue habiendo nueva información esta es una de las piezas una pieza bastante bonita ustedes tienen que entender que trabajar en la costa sur del Golfo de México no es igual que trabajar en Oaxaca aquí hay una preservación envidiable de los restos arqueológicos y en el trópico húmedo sufrimos hay veces los restos están en muy mal estado porque los mismos procesos de humedad y de secación hacen que se van partiendo se van destruyendo automáticamente esta vasija para nosotros está en excelente estado aunque pueden verlo un poquito maltratado pero en su exterior pueden ver que trae un grabado este grabado es de un ser cósmico una deidad de los Olmecas generalmente pensamos en esto como el monstruo de la tierra entonces dentro de esta vasija con emblema del monstruo de la tierra tenemos vestigios de cacao también en estas dos que tienen una preservación extraordinaria para nosotros una de las características de la cerámica Olmeca es que viene con una cocción manchada o sea no como la cerámica negra de Oaxaca que es una negra pura bien pulida bien bruñida no a los Olmecas les encantaba el bicolor todo negro con el borde blanco o todo blanco con el borde negro también si hacían cerámicas negras pero estas si fueron vasijas muy extraordinarias que también no se si alcanzan a ver que tienen incisiones estas incisiones tienen símbolos relacionados con el cielo entonces tenemos el cacao ya asociado con símbolos de cielo y símbolos de tierra o sea el cacao es universal como decía Ron a todos nos gusta muy interesante uno de los contextos en donde las vasijas salieron con residuos de cacao venía de un osario este osario aquí está muy húmedo no sé si alcanzan a ver aquí hay un esqueleto completo aquí si se alcanzan a ver las piernas no si bueno todo lo demás no se alcanza a distinguir porque es una revoltura de piernas de huesos largos de piernas principalmente o sea este es un osario un osario en donde tenemos los vestigios de muchas personas quizás más entre diez y veinte yo pienso es a veces difícil de contarlos por el estado en que están los huesos pero los ormecas enterraban a estas personas que eran probables sacrificios humanos en un lugar antes de enterrarlos aquí entonces en ese lugar dejaban que se pudrieran los cuerpos y luego desenterraban los cuerpos y desbarataban los cuerpos después de desbaratarlos escogían los huesos largos si yo siento igual como tienes tú la cara me da asco mis queridos ormecas como pudieron hacer algo así pero si lo hicieron entonces con este individuo completo lo rodearon de puros huesos de piernas y algunos brazos pero un montón pero interesantemente en este contexto de muerte de renacimiento tenemos asociado el cacao o sea el cacao participa desde este tiempo en todo la la cosmovisión todo este teatro cósmico de las mentes mesoamericanas pues muchas gracias ya ya terminé gracias Gracias.